Con la tecnología podemos tener acceso a música, historia, información de todo tipo y muy fácil. Hoy día, por ejemplo, mi abuela con su tía, se puede mandar cosas que no hacían antes, mandarse un correo, mandarse una foto, pero todo eso hay que protegerlo, es muy importante que esté protegido. La inclusión, el acercamiento hacia las tecnologías, que mejora los canales de comunicación, la globalización, la inclusión, el tema social es bastante alto. La revolución TIC va muy acelerada, va a acelerar obviamente todo el ritmo de vida de todos los ciudadanos, a formar ciudades inteligentes, a transformar completamente la forma como pensamos, a interactuar más con los pensamientos de ahorita de la gente joven, como los millennials, entonces obviamente va a un paso agilientado. La revolución industrial va para la transformación de los datos, y realmente ya todo se maneja como la nube, la virtualización nos da herramientas tecnológicas más globales y más alcanzables para la comunidad. La tecnología nos está uniendo, nos permite trabajar con otros países, la persona con la que yo trabajo todos los días está en México, y parece que trabajáramos juntos, o sea, estamos unidos gracias a la tecnología. Ya no estar trabajando en un sitio puntual, sino que yo trabajo desde mi casa, desde un centro comercial, poder tener la facilidad de manejo del tiempo y de los desplazamientos, que no sea siempre como estaba antes, en una oficina, con un horario fijo, sino que ya tenga las personas la flexibilidad y los equipos que actualmente están saliendo, están permitiendo esa parte. Vamos muy de frente hacia el tema de IoT, creo que ahorita estar conectados todos los dispositivos, estar conectados con todas las personas, es hacia donde nosotros vamos. Realmente poder desde un solo sitio, como tener esa convergencia de información y de contacto con todas las personas, creo que hacia allá vamos. ¡Gracias!